en que se están midiendo, creo yo. Si hay un ejemplo de entrega, persistencia y nunca darse por vencido, ese es el peleador pinolero de arte marciales Mixta Yacer Castillo, quien ve cómo se recompensa su esfuerzo después de que fue elegido como el representante de Nicaragua en la tercera temporada del reality show The Ultimate Fighter Latinoamérica. Castillo, de 30 años de edad y originario de Nagarote León, pertenece al equipo de campeones de Wesley Tiffer. Tiffer ve grandes posibilidades de que su pupilo haga un buen trabajo en el evento que se realizará a partir del 24 de agosto. Además del enfoque y la determinación, es la disciplina que él tiene, que Yacer es alguien de que no se da por vencido fácil. Si él no agarra algo en una técnica, él se queda 3-4 horas extras para repetirla hasta que se la grabe. Y no es alguien de que... es el bien agarrido, no es alguien que se da por vencido muy fácil. Los protagonistas de este show estarán bajo la tutela de los entrenadores Shoot Leader y Forrest Griffin, miembros del Salón de la Fama de la UFC. Tiffer, entrenador de Yacer, le tiene listo un plan de trabajo aparte. Si Yacer llega a la final, si Yacer llega, que esperemos que haga el buen papel y que llegue a la final. Tenemos un campamento, va a incluir a Carlos Suqueto, que es de Brasil, que es mi entrenador de Jiu-Jitsu. Y vamos a hacer un campamento fuera definitivamente, pero siempre guiado por nosotros. Y metiéndole a él unas herramientas no necesariamente nuevas, sino de que lo que él tiene, cómo mejorarlo y cómo abrirle más posibilidades. AK-47 será el tercer representante pinolero en The Ultimate Airefire en Latinoamérica luego de Leonardo Elchimi Morales y Cristian Robocop Soto. Wesley ve un mejor arsenal en este nuevo participante. Fíjate que si yo te fuera a categorizar a Yacer, de 1 al 10, digamos, cada categoría, yo te pelearía. La pelea arriba de Yacer es un 9. Le gusta, es aguerrido, le gusta el intercambio, le gusta fajarse. Le gusta quedarse arriba intercambiando golpes. Si lo llevas al piso, Yacer podría ser que es un 7 o un 8. Tiene un buen piso, es bien fuerte. Y bien técnico, bien calmo en el piso, que es algo muy importante cuando estás peleando en MMA. Piensa, no se desespera, no es muy sofocado. El Wesley MMA Team tratará de que para el cuarto torneo el representante de los NICAS sea José Rivera. Tigre. Nada que hacer, ya sea Castillo. Demasiados golpes directos.